En el día de la fecha comenzamos nuevamente con los controles, lo que llamamos el año pasado, accesos cuidados. Está trabajando el personal de salud de la provincia de Santa Fe y Agencia de Seguridad Vial. Lo que se está pidiendo es el permiso de circulación, este es el permiso único de circulación, o también el certificado turismo, y a su vez el personal de salud vuelve a realizar los test de anosmia, que son los test de olfato, y toma de temperatura. Esto se va a realizar durante todo el fin de semana largo, dado que tenemos una expectativa de que va a haber mayor circulación, porque hay una gran demanda de turismo en este fin de semana. Y la idea de intensificar los controles, como también lo va a hacer el lado de Entre Ríos, la policía caminera, es tratar de prevenir la propagación del virus, sobre todo lo que tiene que ver con esta nueva variante, las nuevas cepas, que como sabemos acá, tenemos mucho transporte de carga, que vienen de las localidades de otros países como Brasil, Paraguay, Chile. ¿Se han detectado casos positivos ya? No, aún todavía no, comenzaron hoy el personal de salud, así que bueno, están trabajando. A su vez también están proyectando continuar con esto, que no sea solamente el fin de semana, e intensificar, como decía yo, estos controles los que tienen que ver a los transportes de carga. Esto quiere decir que todos los camiones que provengan, ¿no es cierto?, de Brasil, Chile, Paraguay, como por ejemplo, hacerles, tener la posibilidad de realizarle acá el PCR. Es decir, una vez que se le realiza alteranomia o temperatura, y es dudoso poder acá el personal directamente hacer este PCR rápido, ¿no es cierto?, para iniciar el protocolo y tomar las medidas preventivas. El horario va a ser de 8 de la mañana a 18 el personal de salud, junto con la agencia de seguridad avial, y luego va a continuar en el horario nocturno la agencia de seguridad avial, igual que lo hacíamos el año pasado.